y jóvenes muy buenos días cómo está Fabricio, Fernando, Henry, Jonathan, Mateo, Diego, Carlos, ¿cómo están? Claudia, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, vamos a esperar los ingresos, ¿cómo están? Gracias. Ya, creo que ya estamos, ¿no? Muy buenos días a los que recién están ingresando. Vamos a continuar. Avance de tema. Muy bien. Si no hay preguntas, no hay ninguna consulta, me dice. Si todo está… ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Bien, vamos entonces, ¿sí? Voy a aperturar el último código que hemos trabajado. Vamos. A ver, vamos a ver. Lo último que hemos trabajado es el 13, ¿no? Entonces, ahí, ya hemos entrado acá. Me dicen si está bien, está correcto. Ya, hemos hablado sobre la variable puntero, en la que hemos dicho que es una variable que permite hacer, digamos, estructuras dinámicas. Estas variables prácticamente tienen la facilidad de poder ingresar ya hacia la memoria, tomando en cuenta que al apuntar a un tipo de variable, sí, va a obtener la dirección de la memoria y el contenido prácticamente, ¿no? En este caso, de la variable. Hemos visto los diferentes tipos de, o la forma de los diferentes tipos de datos y cómo hacer de que un puntero apunte a una variable, ¿no? Aquí hemos creado, por ejemplo, una variable de tipo entero, justamente con su puntero. Lo mismo para el Cron. Cada uno hemos creado un tipo de puntero. Y para poder prácticamente apuntar, porque se crean como variables nada más los dos. Uno que es el tipo de dato y el otro prácticamente estableciendo que es el puntero. Y para apuntar el puntero hacia la variable, utilizamos prácticamente el ampersand, ¿no? El ampersand que es prácticamente un código que nos permite establecer el enlace, ya, o hacer que el puntero directamente apunte a la variable, ¿no? Entonces, hemos visto de los diferentes tipos de datos. Ahora, les dije que no solamente hay punteros para esas variables simples, también tenemos para vectores, ¿no? En la que prácticamente acá hemos hecho definido un vector, un puntero para el vector en la que hemos ido almacenando los números, los pares, ¿no? En el vector. Ahora, ¿cómo recorro? Mediante un puntero, ¿cómo recorremos? Entonces, le decimos puntero PB igual a B, ¿ya? Entonces, el momento que yo hago esto, puntero B a PB, establece de que, pues, va a empezar en la posición cero, ¿ya? En la posición cero, donde, pues, se va a inicializar el puntero para luego recorrer, ¿ya? Entonces, acá estamos visualizando la ubicación y el contenido de cada celda del vector y para que recorra a la... Disculpe, no está compartiendo pantallas. Ay, pero me dicen... Nadie me dice nada, no, no, no. Calladitos están. Muchas gracias. Voy a volver a repetir. Si usted no me decía, yo lo voy a grabar así, ¿no? Ahora sí me dice. Sí. Muy bien. Ahora sí, gracias. Ya, como les decía, hemos visto otro tipo de variable que tenemos en programación. Justamente son las variables puntero. Estas variables que permiten apuntar a una variable y al apuntar prácticamente obtienen el dato y su dirección en la posición de la memoria. Hemos visto para Entero, para Flua, para Streaming, bueno, para todos. No, en general se establece de esta manera. Ahora, una cosa es crear la variable y el puntero así, para cualquier tipo de dato. Ahí no está apuntando el puntero a la variable, simplemente como variables simples. ¿Y cómo hacemos que apunte? Prácticamente, pues en este caso, hacemos con el ampersand. ¿No? Decimos puntero a, apunta a la variable a. Entonces, podemos ver, solamente diciendo PA, la dirección donde está apuntada en la memoria. Y con asterisco PA, nosotros podemos ver el contenido prácticamente que tiene. ¿No? En este caso, son dos elementos muy diferentes. Dirección y contenido de la variable apuntadora. Entonces, lo mismo hemos hecho para, para Reales, para String, ¿no? Entonces, siempre en enlace mediante lo que es el ampersand. Mediante el ampersand. ¿Ya? Luego, hemos dicho que no solamente existen punteros para variables simples. También tenemos para Arrays, tenemos para String, ¿ya? Entonces, venimos acá y creamos un vector de enteros, un puntero para el vector. Bueno, esto era para, para generar valores, en este caso, pares, ¿no? Entonces, vamos generando los números pares en el vector, voy cargando. Y para poder visualizar mediante un puntero este contenido desarrollado, ¿no? Digo, puntero PB igual a B. Al hacer este proceso, el puntero se coloca en la posición cero de todito el vector. En este procedimiento se coloca en la posición cero. Entonces, venimos acá y como ya está en la posición cero, entonces, mostramos el contenido y la dirección de cada celda, ¿no? En qué parte, en qué lugar de la memoria se encuentra. Y para decir próximo, porque quién tiene que recorrer es el puntero, o le decimos al puntero más, más. El puntero puede retroceder y puede recorrer, por si acaso. Bueno, eso establecemos con operaciones, en este caso, de puntero. Bien, ahora les dije, puedo cargar también con punteros, sabiendo que esta es la dirección y este es el contenido, ¿no? Este es el contenido, prácticamente. Ya, entonces, vengo acá y, bueno, otra manera de empezar en la primera posición de un vector, en la primera, establecemos la celda específica. Al puntero le digo, puntero, vas a empezar en la posición cero. Pero cuando se especifica exactamente la posición, se establece, y, bueno, en este caso, se antecede el ampersand. Ya. Estoy seguro de que está empezando en la posición cero. Luego, acá justamente hemos generado, a ver, ¿qué hemos hecho? Los números impares, creo, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué hemos hecho acá? Puntero, pb, ah, ya. Aquí estamos agarrando el valor de 3, ¿no? Y, bueno, estamos incrementando este r, que va a ser 3 más 3 es múltiplos de 3, me imagino que hemos hecho. ¿No? Múltiplos de 3. Y, bueno, para que cargue el próximo, porque tiene que cargar el próximo, hacemos pb más más. Y, bueno, el próximo se va a cargar prácticamente con el valor ya incrementado, sería 6 más 1, ¿no? Entonces, también podemos cargar el testón mediante punteros, mediante punteros. Bueno. Y, bueno, hemos mostrado. Cada que tengamos que recorrer, no sé, hacer alguna operación con punteros, desde inicio, entonces debemos colocar al inicio. O de esta manera, o de esta. Cualquiera de las dos. Al inicio, ¿no? Ahora, podemos hacer que el puntero vaya también a una posición específica. Se puede, ¿no? Eso ya estableciendo en posiciones. Se puede colocar, es la ventaja que tiene el puntero. Puede ir al final, al medio, puede desplazarse prácticamente de acuerdo. Solamente aquí le decimos dónde quiere que vaya. Si le digo aquí, por ejemplo, digamos, posición 4, va a ir directamente a esa posición. ¿No? Entonces, vamos variando ahí. Y hemos mostrado cómo está. Sí, ese es ese, todos los desarrollados de la anterior clase. Hasta vectores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Muy bien, ingeniero. Por mi parte, todo claro. Ya, gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer punteros a estructuras. Ya, vamos a ver cómo trabajan los punteros con estructuras. Bien, vamos a crearnos una estructura. Ya, vamos a hacer una estructura. Ya, vamos a decirle persona. Estructura persona. Vamos a establecer un entero CI. Un estring. Un nombre. Y podemos decir un float. Estructura. Ya. Ahora, vamos a crear una variable de tipo puntero para esta estructura. Para que se pueda hacer la carga de datos. Para que se pueda establecer ya todo el proceso de carga. Ya. Entonces, ¿cómo se crea un puntero? Se dice, se hace referencia ya a la estructura. Decimos estructura. Persona. Personas. Son. Siempre singular. Ya. Y le doy un nombre. Digamos. Le voy a llamar. Digamos. P-Person. Puntero para P-Person. ¿Ya? Bien. Entonces, de esta manera, creamos una variable de tipo puntero. Vamos a hacer la carga de datos. Vamos a hacer la carga de datos estableciendo, digamos, para una cumplea elésima de personas. Entonces, abrimos un bucle. Le vamos a decir un foro, un i igual a cero. Un i menor, digamos, a tres personas. Un i más más. Bien. Es bien parecido a esto. Emos. Mira. Ya tengo a six. Ya tengo el nombre. De esta manera es nuestra estructura. Ahora, yo necesito abrir uno nuevo para cargar datos en la estructura. Estoy creando un objeto, o sea, mediante un puntero, ese puntero, pero mediante un objeto, pero ese objeto es de tipo puntero, o sea, debo almacenar acá información. Ahora ya no es como que creo el objeto, ¿no? Pero ahora yo necesito prácticamente establecer acá y cargar datos. Entonces, debemos abrir un espacio. Es como que de cada rato, espacio y cargo. Igual acá, otra vez, para el nuevo, para el próximo, espacio y cargo. Así. Entonces, ese procedimiento vamos a hacer prácticamente acá en el código. ¿Ya? Entonces, tengo que cargar uno nuevo. Entonces, vamos a abrir ese espacio. Yo digo P persona, por eso hemos creado ese puntero. Este puntero es igual, le digo, a new, struct, ese espacio estoy haciendo, struct, de persona. ¿No? Entonces, estoy haciendo espacio. En la que, pues, ahora me puedo decir recién, pues, digamos, carnet. Aquí establecemos, ahora vamos a pedir, ¿no? Sí. Mi puntero se llama P persona, ¿no? ¿Ya? Ahora, debería agarrar así con puntito, ¿no? Así agarramos la estructura. No, cuando ya es de tipo puntero, se establece con esta flechita. ¿Ya? Entonces, ahí. Esa es la diferencia cuando es un objeto de tipo puntero. Porque al crear aquí, es un objeto de tipo puntero. Entonces, ahora, ya no es un objeto como una estructura, es de tipo puntero. Por tanto, sus atributos vamos corriendo con una flechita. Entonces, vamos cargando el risco de los datos, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá, sim.ignore y vamos a utilizar el getLine. GetLine le decimos sim, coma, igual, P persona, ¿ya? Entonces, acá ya le decimos sim, nombre. Ah, aquí le decimos, pero que introduzca el nombre, ¿no? No, me faltaría. Muy bien. Ahora le decimos la estatura, ¿no? Me presento. Muy bien. Entonces, vamos a pedir, igual, P persona, mira, P persona, y le decimos que está aquí. Ahora, ¿debo visualizar, no? Debemos mostrar el resultado, ¿sí? Hasta aquí, hasta aquí, alguna pregunta, alguna consulta. Hasta aquí, alguna pregunta. Bien. Entonces, vamos a mostrar el resultado. ¿Ya? Podemos mostrar en uno solo todo. Bueno, estableciendo acá, uno por uno, ¿no? Bueno, pues, simplemente decimos acá, tenemos a P persona, ahora, su, estableciendo acá, su C. Ahí, ahí, su nombre. Y, bueno, mostramos ahí, pues, lo que atributo. Y, nombre. Bueno, pues, de esta manera, pues, vamos a cargar y vamos a visualizar, perfectamente. Este tipo de estructura, ¿no? Ya, pero creando un objeto de tipo puntero. Creando un objeto de tipo puntero. ¿Preguntas ahí? ¿Consultas jóvenes? ¿Qué? 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 ¿Todo correcto? ¿Podemos hacer correr? ¿Me dice? Sí, continúe, ingeniero, ¿no? Sí, ya, muy bien. ¿Qué? Aquí, punto rico, bueno. Ahí me pido. Son tres personas que debo cargar, ¿no? Ahí estamos viendo Víctor y todo ese elemento. Ahí me muestra, ¿no? El segundo. Está seguro. ¿Le puedo acercarme? Nombre. Ambre. Estatura. Listo. ¿No? Entonces, debo hacer un pequeño espacio para ir almacenando. y vamos prácticamente guardando, porque esta estructura es la que vamos a manejar para la parte dinámica entonces de esta manera tenemos punteros para diferentes variantes ya, ahora vamos a hacer una parte aplicada vamos a hacer una parte aplicada ya, hasta aquí preguntas voy a mandar el código envío el código enseguida les voy a pasar ya se nos va a hacer el tiempo vamos a hacer un ratito porque estamos en el celular esperando esperando voy a mandar consejos al telegram también ya a ver, vamos a ver si me ha llegado si, esta aquí voy a mandar ya acá tenemos ahí está eso estoy mirando creo que me fue luego por el telegram ya está muy bien me dicen si les llegó me dicen para continuar enseguida les mando ya el link del link envío eso más porque hacemos la parte aplicada se desconecte el mío ¿no? no sé qué es eso más no sé nada ya está ya está no sé lo que es el cable es lo que es es Bien, entonces me dicen si les ha llegado, está todo correcto, vamos a ir con la parte aplicada ahora de punteros, cómo se aplica en muchos aspectos. ¿Me avisan? ¿Podemos empezar? ¿Cómo les ha ido? Sí, podemos, ¿no? Sí, muy bien. Ya está queriendo ingresar, a ver, vamos a ver. Voy a dejar activo para que puedan ingresar, ¿no? Bien. Vamos a hacer un poquito más acá. Ahí estamos. Pueden ingresar, no hay problema. Vamos a crear un nuevo archivo. En diez minutos ya se nos va. Ya, no hay que. Esto hay un par de unos caminos de mera. Vamos a ver con los caminos de mera. Vamos a ver con los caminos. Bueno. Entonces, vamos a decir aplicación uno de punteros. Ya. Voy a abrir con mi documento. Ya que vamos a estar presentando el código, ¿ya? El código dividido del 18. Muy bien. Primero cortaremos este de acá, el que los he enviado. Ya. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ya lo vamos a ver. 5, 6, 3. Listo. Ahora sí. La propuesta es la siguiente, ¿no? Primero voy a trabajar acá. Se tienen dos vectores. Ya. De esta manera. Ya. Obviamente sabemos que. Bueno, cuando se manejan punteros haeno. Casi no hace mucho hincapié, digamos, el manejo del índice en la carga de datos. Solamente nos establece para su recorrido, ¿no? En este caso el entretor, pero para la carga de datos no hay mucho que establecer. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos los números pares. ¿Ya? ¿No? Y aquí vamos a... Aquí tenemos los ímpares. ¿Ya? Entonces... Yo quiero en un tercer vector, ya, que va a ser el vector C, que se almacene ya la sumatoria, la sumatoria de estos dos vectores, pero mediante puntero. Bueno, ya. Entonces, ¿qué implica? Pero no miembro a miembro, así como que dos más uno, tres, así. Yo quiero que se sume dos más... Más veinticinco. O sea, acá tengo... Va a venir acá, va a ser veintisiete. Luego, vengo cuatro con el siguiente, que sería veintitrés. Ahí también tenemos el veintisiete. ¿No? Otro veintisiete. Luego tengo el seis con el veintiuno. Y todo nos va a dar veintisiete, ¿no? Amantando. Si ya se dan cuenta, sí sumamos, así todo nos va a dar veintisiete. Entonces, la idea es sumar el primero con el último, el segundo con el anterior, el tercero con el anterior. Pero, ¿mediante qué? Mediante punteros. Eso aquí implica, ya. Acá vamos a tener un punterito así, ¿no? Vamos a hacerle acá. Y vamos a hacerle como si yo... Vamos a insertar acá una figura. Y aquí vamos a tener un punterito así. Bueno, este punterito se va a llamar, digamos, el vector A, ¿ya? Vamos a hacer conmigo acá. Este es el A. Este es el A. Este es el B y este es el C. ¿Ya? Entonces voy a crear un punterito. Un punterito para A. ¿Ya? Y de la misma manera, ya, aquí voy a insertar. Y ya, venimos acá, insertamos uno más. Y voy a crear aquí también un punterito. ¿Ya? Entonces, acá voy a decir que es igual al puntero para B. entonces la idea es esta que prácticamente este vaya recorriendo a medida que se va sumando el primero con el último luego va a recorrer este punterito para luego sumarse con este son dos punteros que debemos establecer y así se va formando la matriz prácticamente de operar el vector C como respuesta de la sumatoria de los extremos haciendo todo ese proceso ¿ya? ahora ¿cómo hacemos? ahora si ustedes den ideas ¿una idea? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo posicionamos este punterito aquí al final? y como bueno esto no es problema ya sabemos cómo establecer este elemento ya vayan pensando mientras vamos creando prácticamente los dos vectores ¿sí? han venido acá aplicación esa es la propuesta ¿ya? enseguida voy a llevar al cuadernito muy bien debemos crear dos vectores ¿no? de tipo entero ya el vector como hemos establecido prácticamente el vector A ya y el vector B pero podemos establecer su dimensión en base a un tamaño si gusta aquí definimos prácticamente un tan ¿ya? entonces decimos define un tamaño digamos de máximo digamos de 50 ¿ya? venimos acá y nosotros decimos igual acá ¿sí? muy bien la carga de datos ya podemos hacer manual o de forma randómica mediante puntero también entonces lo primero que vamos a crearnos es una variable T ya se fue ¿no? esperaremos que ingresen por favor ya se nos fue vamos a esperar que ingresen por favor bien bien ¿no? ya está creo que recién está ingresando prueben un momentito a ver ¿qué idea tienen ustedes mientras van a ingresar sus compañeros? ¿cómo haríamos para hacer eso? ¿cuál sería la propuesta mientras van a ingresar? ¿cuál sería la propuesta vamos a esperar que ingresen Gracias. Gracias. Entonces, como les decía, ¿cuál sería la propuesta que ustedes establecen? ¿Cómo podríamos hacer, jóvenes? ¿A ver qué idea tiene? ¿Cómo harían si yo les propongo eso en el manejo de punteros? Sabiendo que estos punteros, ya, si yo le digo más, más, esto recorre, recorre, recorre. Cuando yo digo más, más, el puntero va recorriendo. Y si le digo menos, menos, puede establecer esto. Si empezara en esta posición, si le digo menos, menos, va a ir acá. Menos, menos, va a ir acá. Menos, menos, va a ir acá. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Ve? ¿Cómo es, chicos? Es una pregunta de examen. ¿Cómo harían? ¿Ideas, Gensel, Agustín, Juan, José? Dije, para que vaya, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no debería restar, digamos, a la longitud del vector menos uno cada vez? Sí, pero tenemos que posicionarle aquí al final, el otro puntero. O sea, dos punteros vamos a manejar, uno para A y otro para B, y esto se va a ir diferenciando. Y es lo que tú dices, vamos a diferenciar. Ya, entonces, primero vamos a hacer la carga, esa es la idea. Sí. ¿No? Esa es la idea. Entonces, una variable T, que me va a dimensionar, para decir cuántos datos quiero. Ya, entonces, un for, un int I igual a cero, un I menor, en este caso, al T, al tamaño que estamos estableciendo. ¿Ya? Un I más, más. Eso es para recorrer nada más, la cantidad. Pero ahora, quiero cargar en forma randómica. Podemos cargar en forma randómica. Y si yo digo randómico, bueno, lo primero que les dije, pues, lo mejor es habilitar, incluir. ¿Ya? Intimbre. Y utilizamos el Ritz. STD. ¿No? STD. C++.H. ¿Listo? Así, no olvido de alguna fibrilidad que necesito. Entonces, si me dicen en forma randómica, podemos cargarle. Hacemos ese RAND. ¿No? Decimos acá TIME. ¿Ya? Y establecemos acá el NUD. ¿No? Entonces, nos faltarían los punteros ahora y el vector C también. Que también va a tener el mismo tamaño. ¿Y sus punteros? ¿Ya? Para los tres, podemos establecer un puntero de tipo entero para el vector A. Puntero vector A, podemos llamar acá. O A, coma. Puntero para B, coma. Puntero para C. Son tres punteros establecidos prácticamente en su estructura. ¿Ya? Ahora, tengo que apuntar, ¿verdad? Una cosa es crearlas y otra cosa es apuntarlas. Entonces, yo digo PA es igual a directamente al vector A. Así, está en la posición C. Voy a hacer y utilizar el otro elemento con B. Esto para que ustedes manejen ambos. En cambio, AB, para asegurarme que sí va a empezar en la posición A. Ahora, B no tiene que empezar en la posición cero. ¿Sí? Según esto, no. Tiene que empezar, en este caso, ya, en la última posición. En la última. ¿Cómo le llevo a la última posición? Tenemos el tamaño, ¿no ve? Tenemos el tamaño. T es el tamaño. Entonces, le digo, quiero que ahí, por eso cuando quiero, en una posición específica, le digo ampersand de B, pero ¿en qué posición? T es el tamaño y su posición es T menos 1. ¿Estaría bien ahí? Y, cuando hago P igual a A, ya, el puntero está acá, justamente acá. Ahí está el puntero. Pero, si yo le digo acá, ya, B es igual a la ampersand, ya, de B, pero en su dimensión. Yo voy a decir, por ejemplo, acá, colocar sus números, ¿no? Esto es la posición cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Y su tamaño cuánto es? El T. En este caso sería trece, ¿no? El tamaño es trece. Ahora, yo quiero venir a esta posición. Su posición, por esto, es un trece. Acá, P, B va a ser ampersand, anda a la posición, ya, en este caso, trece, que es el T, por eso le estoy diciendo a T, menos uno. Así. Ahora, T, ¿cuánto vale? Trece, menos uno es doce. Ahí le estoy diciendo empezar el puntero para B, ¿no? Estableciendo prácticamente el puntero para B. En cambio, el puntero para C, aquí tiene que ir almacenando, ¿no? No hay problema. Entonces, me voy a copiar esto y esto, ctrl C, le voy a decir acá. Y le voy a decir acá, ctrl B. Ya. En cambio, el puntero de C, simplemente tiene que decir asterisco T, T, C. Ya. Creo que seguimos ingresando. Ahí está. Ya. Y vamos a ver. Ahí está. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente es crear, ¿ya? Crear y ubicar punteros para los tres vectores y empezar a trabajar. AA al inicio, AB al final y AC al inicio, porque aquí va a ir almacenando la sumatoria que va a ser ese recorrido y lo que dijo su compañero. Este puntero va a bajar y este puntero va a subir, así, en el momento de hacer las operaciones. ¿Ya? Entonces, por eso es que estoy empezando prácticamente en esa posición. Pero, esto va a ser cuando yo haga las operaciones. Ya, esto va a ser cuando yo haga la operación. Pero cuando yo cargue, pues cuando carguemos, cuando se haga simplemente la carga, ahí yo tengo que llenar así de arriba a abajo, de arriba a abajo, ¿verdad? Entonces, ahí yo me voy a guardar esto porque me va a servir. Ya, lo voy a poner como comentario. Ese es el que vamos a usar para las operaciones. Ahora necesito cargar nada más. Entonces, PB es igual a... También puedo decir acá ampersand de B, en este caso nuestro vector B en la posición cero. Con esto también, esto es lo mismo que esto. Al decirle P, a la primera posición del vector A. Y si le digo esto, también a la primera posición del vector B. Estos dos debo cargar, ¿ya? Entonces, vengo acá, voy a cargar. Con puntero. Ambos voy a cargar. Como que paralelamente los dos vectores voy a cargar. Ahora, los valores randómicos podemos variar. Ya, para ambos, si gustamos acá internamente. Entonces, digo al contenido del puntero A. Ahí está, a su contenido. Va a ser igual. Estoy guardando un valor, ¿ya? Le damos valores, por decirles, del 1 a... Podemos decir al 100, ¿ya? En 1 más, le decimos el rand. Y bueno, generamos nuestra fórmula al 100. Entonces, 101, ¿no? Ya, 101 menos el límite inferior. Ahí. Ya, ahí tenemos para el primero. Para el segundo vector, al TV, va a ser igual. Damos otros rangos, sin instante. Puede ser prácticamente de 20, si queremos, a un rango que nosotros vamos a establecer. El rand, prácticamente acá por ciento, digamos hasta 200. Y 201, le voy a decir menos 20. Entonces, se van a generar ambos, se van a ir almacenando. Entonces, ahorita están en la posición cero debido a esto, ¿no? Porque están en la posición cero. Ahora, necesito que vayan a la próxima celda. Entonces, le digo PA más más. Entonces, estoy recorriendo al puntero. Y PB más más. Estoy recorriendo el segundo puntero para B. En este proceso, estamos almacenando recién datos con valores random. Hasta aquí alguna pregunta. De cómo almacenar vectores con punteros y valores random. ¿Alguna consulta? Dije, pero no hemos pedido TED el tamaño del vector. Ah, no hemos pedido TED. Gracias, ¿no? Ah, tienes razón. Verdad que no hemos pedido TED. Ah, muy bien. Go. ¿Lo ve? Eso quiere decir que está muy interesante. A ver, vamos a decir valor, dimensión. Dimensión, vectores. Dimensión, vectores. Exacto. Punto y corto. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos viendo esta TED, pero no hemos pedido. ¿Qué otro detalle? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo almacenar? Voy a hacer un poquito más grande. Espero que ya todos ustedes tengan bien. Hasta ahí preguntas. Voy a mostrar los dos vectores. Podemos mostrar los dos vectores, ¿sí? Vamos a hacer un corto igual. Un i igual a cero. Un i menor a t, que ya hemos definido. Un i más más. Mostramos ambos vectores, ¿sí? Decimos code, su contenido, ¿verdad? Entonces, decimos, quiero al vector, al vector, pero antes, ya les dije, todo movimiento. El momento que yo estoy cargando, ya, el momento que estoy cargando hasta el final, en ambos, en ambos, en ambos, este puntero se han quedado así hasta el final. Así se queda. Ya. Cargamos y ahí se queda. Este también, cargado y se queda. Y como quiero mostrar otra vez el contenido a este puntero, otra vez debo llevarle al inicio para que se vea. Ya. Entonces, ese elemento, ¿cómo se hace? Justamente estableciendo acá lo que hemos hecho aquí. Estos dos, prácticamente esto, otra vez se hace. Hay que llevar otra vez al puntero, a la primera posición. Al vector, al vector B, a su primera posición. Ahora, también pueden hacer esto, no hay problema. P, B, igual a B, ya lo dije. Ambo. Estamos yendo a la primera posición, ¿para qué? Para recorrer, ¿no? Entonces, aquí decimos asterisco primero P, A, ya. Luego, estoy mostrando un tabuladorcito para que me muestre el otro vectorcito. Sí, ahí vamos a establecer. Y mostramos asterisco P, B. Ambo me van a mostrar prácticamente. Y aquí, E, N, L, un salto de lío. Ya. Y ambos tienen que volver a recorrer otra vez, ¿no? Los hemos llevado al inicio y otra vez se empiezan a recorrer para mostrar todo el contenido. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer ahorita este algoritmo es mostrarme cómo se ha almacenado en forma randómica y ver el resultado, ¿no? Bien. Hasta aquí alguna pregunta. Dimensión 7. No, ahí está. Me está estableciendo. ¿Puede haber valores repetidos? Sí, puede haber, porque es randómico. ¿Sí? Entonces, estamos cargando mediante puntero los vectores y también recorriendo, haciendo el recorrido. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta. No, ahí está clara. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo otro. Necesito ahora sumar. Entonces, al primer puntero, ya voy a colocar, pero el puntero de A igual a A le voy a colocar al inicio, ¿verdad? Para hacer ya la operación. En cambio, el segundo al final. Entonces, esto, voy a establecer lo que les dije. Esto voy a necesitar. Al puntero B, al final. ¿Ya? Entonces, punto y go. En cambio, el puntero C va a ser igual a C. No, 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 no. Hasta ahí. Entonces, el puntero A, estoy haciendo esto, ¿no? Al principio. El B, al final. El C, al principio. ¿No? Entonces, tenemos ubicados los tres punteros. Este que va a bajar y este que va a subir. Y aquí se va a almacenar. Este también va a bajar. ¿No ves? Porque hacemos la operación, se guarda. Hacemos la operación, se guarda y va a bajar el punterito. ¿No? Entonces, estos dos punteros se incrementan y este puntero se decrementa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Abrimos un buque para todo. Como tengo que recorrer, viene un buque. Y aquí. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Empezamos a hacer el recorrido ya. Ya tenemos al vector A, al inicio y al vector B. Y establecemos acá el vector C, ¿no? Entonces, digo, en su contenido, el vector C, que sea igual. Me dice que haga la suma. Entonces, digo, el contenido del vector A, más el contenido del vector B, el punterito. Simplemente. Estoy sumando el primero con el último. B, el capítulo. El vector B. ¿Ya? Y bueno, ya sé yo cómo debo hacer, ¿no? Entonces, para el próximo, una vez que haga la suma, tiene que recorrer estos punteros. Sabiendo que el puntero A se va a incrementar. El puntero B va a decrementar. Y el puntero C va a incrementar. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, ahí, ¿está haciendo un puntero? No, no, no. Perdón. Para hacer que el puntero se mueva, así, mira. A todo tiempo. Cuando yo le digo P, B, más, más, el puntero se mueve a la próxima casillera. Cuando yo le digo P, B, más, más, el puntero se va moviendo al próximo casillero. En cambio, cuando le digo menos, menos, no está haciendo un puntero, es puntero. Cuando un puntero tú le dices más, más, menos, menos, es el movimiento. En este caso, de posición en las celdas del vector. Sí, es el puntero lo entiendo, la cosa que con el for, con el for, va a ser un ciclo, cómo se va a encontrarlo y ahí se va a elevar automáticamente, ¿no? Claro, aquí, aquí, al decirle más, más, esto baja, ¿no ve? El for es para esto, ¿cuántos datos vas a mover? Ya está ahí. ¿Cuántos datos? Eso que hay del for, por decir, el for no es lo que nos va a servir, es para decir hasta dónde vas a recorrer. En cambio, el puntero se mueve, ¿no? Dices acá, más, más, se mueve, más, más, se mueve, más, más, se mueve. Y cuando es menos, menos, se mueve, menos, menos, se mueve. Eso es para el movimiento de punteros. Gracias. ¿Ya? Y vamos a mostrar ahora, eh, los tres ahora, los tres. Ya, acá le voy a chico, eh, en el medio. Ya, los tres se los voy a mostrar. Aquí tengo el A, el B, ahora, el C más. Igual voy a hacer, obviamente, un tabuladorcito. Y le voy a mostrar el contenido del P, el puntero C que ya se ha operado. Acá, antes de eso, todos tienen que empezar al inicio, porque si no, no voy a poder. Ya les dije, al hacer este movimiento, uno está arriba, otro está abajo, ¿verdad? Aquí. Este está abajo. Este está abajo. Este está arriba. Entonces, nosotros debemos todos inicializar, entonces decimos P, B, igual a B. Este es C, igual a C. Todos empezamos al inicio. Si no, aquí, como les digo, uno es, uno es, uno es, este es abajo, este es abajo, este es arriba. Entonces, acá, ponemos P, C, más, más. Muy bien. Hasta ahí preguntas. Cada que tengan que recorrer o hacer algún procedimiento y tienen que hacer de inicio a final, entonces siempre posicionan los ponderos. ¿Han visto? Primero posiciono el ponderos para luego el C más C. Vengo acá y vamos a hacer, ya, correcta, a ver cómo nos va. Aquí nos falta punto y ponderos, ¿no? Aquí arriba nos falta igual, ¿no? A ver, ¿qué falta acá? Ah, aquí. Un 7. Ahí está, ¿no? Estos son los dos vectores generados aleatoriamente. Ahora, sumen, a ver. Hagan la prueba. Verifican. Extremos con extremos. ¿Qué implica? 97 más 73. 30 más 4. 20 más 75. No, 25 más 75. 50 más 90. 72 más 60. 73 más 50. 42 más 144. Verifican si da. Está correcto. Sí, ingeniera. Todo está correcto. Muy bien. Preguntas. Esa es la manera de manejar. Ya hay una pequeña práctica que, bueno, va a surgir en base a todo este proceso de punteros. Podemos manejar acá lo único que el for, como nos preguntó el compañero, que es para solamente, el for me sirve para la cantidad de elementos que debo recorrer. El que prácticamente hace un proceso de movimiento, hace el puntero, por si acaso. Bien, preguntas. Vamos a hacer otro ejercicio aplicado. Con sueltas jóvenes, con sueltas. Voy a pasar este corio. Este aumento. Muy bien. Bien, esto va a ser aplicación los punteros. Muy bien, esto va a ser el siguiente, a ver si todo esto va a estar bien. Gracias. 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 Laura. y le preguntamos vamos hasta aquí en la carga vamos a volver a llevar al contero otra vez igual vamos a abrir otro otro for ya un i igual a cero un i menor al tamaño un i más más bien estoy yendo al inicio cuál es la pregunta que hacemos cómo está bien cómo es la pregunta como el chico como de términos y número es para impar ¿Qué hacemos ahí? Los datos se van a guardar en PBN, ¿sí? Vamos a sumar, vamos a sumar. Como dice que sumemos, nos vamos a crear los variables. Vamos a ver, uno suma de pares, que vamos a empezar en cero, y el otro suma de pares igual a cero. Entonces, donde vamos a poner la suma sería, donde se está cargando los datos, sería poner un if, si la carga ya va a ser igual a módulo. Ya, entonces, sí, el asterisco PB, y ahí está, ese se ve, el puntero con su contenido, ya, módulo 2, ya, módulo 2. Sí. ¿Qué le digo yo? Y ahí sí, debería ponerlo igual a módulo 0, o este imán, y luego de ahí cargarlo a la suma. Está bien. Si tú dices, el valor del, ahorita está en la posición cero, mira, acá hemos puesto posición cero. Si el contenido dividido entre 2 es igual a cero, ¿qué es? Es un número par. Y ahí lo que tú dices. Entonces, justamente hago lo que es la suma de pares, ah, ahí me he puesto a ver, ya. De pares va a ser igual a la suma de pares más, más el contenido, ¿no? En este caso, el asterisco PB. Porque el PB ahorita está en la primera posición, ¿no? Está así como acá. Así, el punterito, vamos a suponer que este es PB, está en la primera posición. Entonces, le decimos, como dicen, no, es par, sí, ahí a suma es igual a suma que empezó cero más dos, ¿no? Entonces, igual, va a ir buscando en base a la condicional que me dijo usted, ¿no? Entonces, digo, PB es dos, mod dos es igual a cero, es un par. Y si no, pues, por lógica es un impar, ¿no? Entonces, ahí decimos suma de impares va a ser igual a, no, no dice sumar, ¿no? Multiplicar. Entonces, acá en vez de sumar le vamos a decir multiplicar, ¿ya? Multiplicar impares. Porque dice que los impares multipliquemos. Entonces, acá le vamos a decir multiplicar. Ya, multiplicar. Acaba de ser mult, acá vamos a quitar un poquito. Impares. Decimos mult, mult. Multiplicar impares. Va a ser igual. Ahora debo multiplicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto voy a empezar, no con cero, con uno voy a empezar. Porque si la multiplico por cero, todo se me va a hacer cero. Entonces, digo a multiplicar, ya impares, por cada elemento, por asterisco, pv. No, acá vamos a multiplicar. Y ahora, si gustan, separan también mis dos, si gustan así. ¿Ya? Hacen así para que se... Me dice, los pares se suman, los impares se multiplican. Hasta ahí, preguntas. Podemos hacer el recorrido y hacer, digamos, todo tipo de elementos, prácticamente, en el desarrollo. ¿Ya? Entonces, acá lo único que nos queda es mostrar, decimos code, decimos la suma de pares, que es... Y aquí mostramos, prácticamente, nuestra suma, suma de pares. Igual, mostramos por la sumatoria. Esto, prácticamente, decimos acá, y le decimos multiplicación, ¿no? Ah, no, es la suma de multiplicación, que hay que colocar acá. No, es la suma, la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación. La multiplicación de impares es... Bueno, estamos por acá. Y ahí tenemos a la multiplicación. ¿Sí? Preguntas jóvenes, vamos a llamar enseguida lista, porque ya estamos sobre la hora. Si tienen preguntas, vamos a ver si no hay errores. Ya, le voy a decir un vector de 4, que sea, no... Ah, y nos falta mostrar, prácticamente, los dos vectores, ¿no? Para verificar si realmente es así. Ya, vamos a ver... Ya, vamos a ver... Un 8 de 30 hasta 200, ¿sí? Aquí vamos a... Vamos a ver la... El visualizar. Un 2 de aquí vamos a hacer un vector de acá, ¿no? Ponemos acá, cargamos. Y antes de empezar con la suma, pues nos ponemos, ¿no? Un 4, y igual a T, que va a ir... Vamos a ver el... Uno de los vectores que está cargando, ¿no? Nuestro vector es P, V. Y bueno... Nada más. ¿Qué va? Nuestro vector P. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizarnos por el todo. ¿Qué más acá? Nada más. Y aquí, por favor, con un con. N, N. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Un 4. Ahí nos están mostrando... Valores. Uy, nos están mostrando otra cosa, ¿no? No, nos están mostrando 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a ver. En la carga de datos. Hasta un Q, ¿no? Estamos pidiendo un Q. PB igual a B. Hemos dicho PB, ¿está bien? Se llama... Estamos cargando y... 0, 0, y... Valores randómicos hasta 230. Y bueno, se hace la carga, ¿no? Y aquí estamos mostrando, hasta ahí... El contenido. Y nos muestra próximo PDF. Aquí nos falta colocar esto. Todo lo que hagamos... Aquí siempre debemos inicializar. Tengo que mostrar otra vez, ¿no? Creo que es así. Igual, acá. Debo... Debo hacer acá también. Igual, estamos empezando. Perfecto. Ahí está. Miren, pares no tengo ningún. Y pares no sé esa sumatoria, pero ahorita voy a ver y no creo que sea tanto eso. Ah, no, la multiplicación tiene razón. Es la multiplicación. ¿Ya? Entonces, no es la sumatoria, ¿no? Preguntas. Mando a un hijo y empiezo a llamar. Lista. Muy rápido pasa, jóvenes. Ahí está. Y enseguida documento esto. Ahí estamos. Ahí está. Sí, esto voy a mandar este documento. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Ahora sí vamos a la asistencia, rapidito. Muy bien, muy claro. Qué bueno. Me alegra, me alegra, chicos. Me alegra, me alegra. Ya. Está Fabricio, ¿no? Presente. María Cristina. María Cristina. Presente, ingeniero. Bien, Benjamín. Ya, Erick. Ya, Jaco Braulio. Presente. Muy bien, Alexander. Ingeniero Benjamín, presente. Benjamín, ¿dónde está Benjamín? Jesús, a dónde está. Ya. El 3, no sé si dice, no lo voy a escuchar. Ya, está muy bien. Alexander. Oscar. Oscar Wilson. Presente. Muy bien. Lindberg. Lindberg. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio Condori. Elian. Pedro Ninge, Marco Antonio Condori. Disculpa. Muy bien. Elian. Jonathan Bryan. Presente, Ingeniero Benjamín. Muy bien. Juan Alberto. Juan Alberto. Gabriela. Presente, Ingeniero. Muy bien. David Alan. Ángel. Presente, Ingeniero. Muy bien. Armando Jesús. Ingeniero. Dime. Aquí estoy, Ingeniero Benjamín. No tome el micrófono. ¿Qué número eres, Ingeniero Benjamín? Ingeniero Benjamín. Carlos Eduardo. Presente, Ingeniero. Rosy Guaita. Presente, Ingeniero. Henry Ibañez. Presente, Ingeniero. Muy bien. Jonathan Ibarra. Presente, Ingeniero. Fernando Illanes. Presente, Ingeniero. Brian Lara. Brian. ¿Dónde estás, Brian? Ya. Alejandro Chain. Alejandro Chain. Presente, Ingeniero. Muy bien. Presente. José Machaca. José Machaca. José. Ahí no es que José. Ya. Ya. Claudia Ros... Claudia Rocío Magariño. Presente, Ingeniero. Muy bien. Milagros. Ya. Ahí me avisan en el chat. Alguien me habló. ¿Quién me habló? Milagros. Sí, Ingeniero. Milagros. Sharon Mendoza. José Miguel. Agustín Pacat. Presente, Ingeniero. Bien. Milampas. Mateo. 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 Presente, Ingeniero. Bien. Javier Antoni. Presidente, Ingeniero. Muy bien. Erick Marcelo. Erick. Eber Gary. Presente, Ingeniero. Bien. Víctor Manuel Quispe. Juan Francisco Rivera. Juan Francisco, ¿no estás? Diego Rodrigo. Presente, Ingeniero. Bien. Josué Santos Cruz. Laura Belén. Juan Valle. Muy bien. Brian. Antonio. José Daniel me dijo que sí. Antonio Vera. Antonio Vera. y Nicolás. Nicolás. Muy bien. Sale una pequeña práctica. No estoy generando foros. Ya, entonces, es establecido sobre punteros. En base a todo lo que hice, la parte práctica. Ya, nos vemos el día del examen. Los temas a entrar. ¿Sí? ¿Qué temas va a entrar a ver? ¿Han visto ya qué temas vamos a hacer? ¿Jóvenes? ¿Qué temas vamos a hacer? Estructuras. Muy bien. ¿Qué más? Clases. Clases y punteros. Estructuras, clases y punteros. Son tres temas, por si acaso. ¿Sí? Justamente hemos hecho estructuras y punteros, todo lo que va enlazado sobre esto. Porque ya entramos a estructuras dinámicas. Entramos a la parte de estructuras dinámicas. Ya, quedamos acá. Que les vaya muy bien. Nos vemos. No se olviden de subir sus prácticas, por favor. El de punteros no es mucho. Es para que repasen prácticamente esa práctica. Y bueno, nos vemos el día miércoles, el día del examen. Si no hay más preguntas, hasta luego, hasta luego, Nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!